Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Para poder compartir el tema sobre tecnología de precisión para la producción sostenible de arroz. En este caso vamos a hablar sobre arroz de riego, ¿verdad? ¿Se te pegó? Sí. Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Sobre la situación actual del cultivo de arroz en Nicaragua, ¿verdad? Las generalidades para después entrar en el tema, ¿verdad? Sobre el tema de tecnología. Tenemos que actualmente en Nicaragua, ¿verdad? Se siembra unas 65.987 hectáreas, de las cuales en riego tenemos unas 53.970. Esto produce 4.7 millones de quintales de arroz oro. Y en secano estamos estableciendo unas 12.016.86 hectáreas, lo cual produce 0.5 millones de quintales de arroz oro. Esta producción, ¿verdad? Esta producción, ¿verdad? Representa el 70% de nuestra demanda nacional y estamos importando un 30%, lo cual viene representando unas 70.000 toneladas de arroz oro. Según FAO está, ¿verdad? Está el rendimiento promedio, incluyendo arroz de riego y secano es de 4.33 toneladas, frente a 6.93 toneladas por hectárea que está produciendo Corea del Sur para el año 2014. Hacemos esta comparación porque este proyecto, esta presentación está enfocada, ¿verdad? En el uso de tecnología que hemos venido trabajando con el hermano país de Corea del Sur. Basado, ¿verdad? En la necesidad del uso de tecnología, ¿verdad? Se desarrolló el proyecto Mejora la Productividad del Arroz a través del Centro Copia Nicaragua, ¿verdad? El cual tenía como objetivo selección de variedades de arroz con alto rendimiento y adaptabilidad entre las variedades coreanas introducidas en Nicaragua. Aumentar en un 20% a nivel experimental y promover la tecnología y prácticas agrícolas para la gestión de riego en arroz. En el año 2017, ¿verdad? Realizamos la introducción de germoplasma de Corea del Sur de 17 materiales, los cuales fueron evaluados, ¿verdad? En el Valle de Cébaco y el sector de Malacatoya y en Ochomobo, Riva. Producto de ese trabajo de investigación, ¿verdad? Logramos seleccionar tres materiales, como son Acemi, Millian y 700006, y establecimos en diferentes localidades, ¿verdad? En comparación con Intadorado. Los resultados nos indicaron, ¿verdad? Que en el caso de Millian 23, ¿verdad? Rendimiento por los 140 quintales por manzana, lo cual son rendimientos muy buenos, ¿verdad? Comparado con el testigo Intadorado, ¿verdad? Y que estos materiales presentan muy buena adaptación bajo las diferentes condiciones climáticas de arroz de riego, como el Valle de Ceba, como Malacatoya y Ochomobo, ¿verdad? Pero también un dato muy importante de esto es la calidad industrial de estos materiales, que anda por encima, ¿verdad? Del 90%, en comparación con Intadorado, que anda en un 80%. También el índice de pilada, que es algo que la industria está siempre demandando, ¿verdad? Ellos están por encima, ¿verdad? Del 60%. Por ejemplo, Asemi está con un 65%, Millian con un 67% y el 70.006 con 63%. Y un Intadorado, ¿verdad? Con un 60%. Es válido recalcar, ¿verdad? Que este índice de pilada y calidad industrial están ligados, ¿verdad? Al proceso de la humedad con que cosechamos de campo entre el 18% y el 24%. Entonces, conforme vamos secando, ¿verdad? Este índice de pilada se puede ver afectado. Ahora entrando al tema, ¿verdad? Que venimos a desarrollar el día de hoy. Nos vamos a enfocar, ¿verdad? En el tema de ciencia y tecnología para la agricultura. Pero aquí hay un mensaje importante, ¿verdad? Que creo que es válido. Que solo desarrollar variedades no puede garantizar rendimiento sostenible. Sino que vienen enfocadas, ¿verdad? En un sinnúmero de prácticas, tanto de manejo de agua, mecanización, fertilización, fechas de siembra. Que son muy importantes, ¿verdad? Una variedad por sí sola no va a expresar su potencial genético. Sino que tenemos que realizar actividades de manejo complementaria, ¿verdad? Enfocados, ¿verdad? En la parte de los métodos de siembra en arroz de riego que tradicionalmente se vienen desarrollando, ¿verdad? Tenemos el sistema de siembra alboleo, que es lo que tradicionalmente vienen realizando nuestros productores. En este sistema, ¿verdad? Los productores lo que hacen es realizar la siembra alboleo, ¿verdad? Ponen a pregerminar la semilla por un periodo de tres días y una vez que esta emerge por lo menos unos dos centímetros su embrión, pasan a la parte de realizar la siembra alboleo ya a campo abierto. Y vienen trabajando con una cantidad de entre unos 110 y unos 130 kilogramos de semilla por hectárea, ¿verdad? Y tenemos a continuación, ¿verdad? Lo que es el sistema de siembra por plante manual. Este método de siembra, ¿verdad? Se viene utilizando para lo que es la producción de semilla genética, la parte de manejo de experimentos también utiliza esta metodología. Y también tenemos otro sistema de siembra alboleo, pero con motobomba que poco se trabaja aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y también lo que hemos venido desarrollando e implementando con el Centro Copia es el sistema de siembra de plántula mecanizado. Con este sistema, ¿verdad? Para implementar dichas tecnologías, tenemos que tener los suelos bien niveles. Que no estén preparados a tratar profundamente, ya que este implemento no puede trabajar con suelos mecanizados muy profundamente. El suelo se recomienda que esté con una profundidad máxima de 10 centímetros. Y otra tecnología que hemos venido desarrollando, que se está utilizando más en el Valle de Cébaco y el sector de Malacatoya, es el sistema de siembra mecanizado en seco. El cual consiste, ¿verdad? En lo que es la nivelación del suelo. Entonces, posteriormente, se hace lo que es este, se aplica un baño de agua para que germinen todas las malezas. Y posteriormente, una vez germinadas las malezas, hace una aplicación de herbicida para controlar malezas. Y después, dependiendo del tipo de herbicida, si es que se aplique, se recomienda realizar la siembra unos seis días después de aplicado el herbicida. En este sistema, ¿verdad? Se pueden trabajar diferentes distancias de siembra. Puede ser a 17 centímetros y a 32. Este sistema es lo que nos permite trabajar solamente esas dos densidades de, esas dos distancias de siembra. Pero actualmente, también hemos introducido de Corea del Sur, una sembradora multigrano, la cual puede trabajar con grano grueso y grano fino. Dentro de los grano grueso tenemos, este, soya y frijol. Y en grano fino, el cultivo del arroz. Y también con sorbo. Este implemento, aún no hemos desarrollado, este, parcelas de validación. Tenemos pensado sembrar en el mes de noviembre para comparar, ¿verdad? Diferentes distancias de siembra. Sí, hombre. En el cultivo de arroz, en el sector de ceba. Pero también, ¿verdad? Como le hablaba anteriormente, en el sistema de siembra, este, de plántulas, hay una serie, ¿verdad? De prácticas que desarrollar para poder, este, producir plántulas para lo que es la, la sembradora de arroz, ¿verdad? Dentro de ella, ¿verdad? Tenemos ahí en la fotografía que, este, ponemos con agua, ¿verdad? En un barril y aplicamos, este, sal, ¿verdad? Esto para incrementar la densidad aparente del agua, perdón. Entonces, posteriormente, sumergimos la semilla, ¿verdad? Por efecto de la gravedad, toda la semilla que es de muy mala calidad, se va a subliviar hacia arriba. Y, entonces, nosotros procedemos a lo que es, este, sacar todo la semilla, el grano de mala calidad. Y, en la parte del fondo, solo nos va a quedar lo que es la semilla de buena calidad. Posteriormente, ¿verdad? Que hacemos ese proceso, aplicamos, lavamos la semilla y aplicamos un tipo de fungicida y dejamos por un periodo de dos días. y estamos cambiando el agua en el barril para que el agua se, la semilla se oxigene y no muera el embrión. Posteriormente, ¿verdad? Hacemos lo que es la selección del suelo o sustrato, ¿verdad? Para la siembra de la bandeja, la cual consiste, ¿verdad? En seleccionar un suelo rojizo, ¿verdad? Con pH entre 4.5 y 5.4, que son suelos con muy buenos nutrientes, ¿verdad? Pasamos a lo que es la siembra, el semillero en bandeja, ¿verdad? Para eso utilizamos unos 110 gramos por bandeja. Una vez que sembramos, dejamos por un periodo de 20 días que germine esa semilla en la bandeja, ¿verdad? Ah, bueno, pues. Hasta obtener, ¿verdad?, plántulas de la siguiente calidad, como la mera en la fotografía. Y 20 días después, pues, pasamos ya a lo que es el campo de producción, a realizar lo que es la siembra mecanizada por trasplante. Basado, ¿verdad?, en esa tecnología, nosotros, como INTA, hemos desarrollado días de campo sobre el sistema mecanizado, ¿verdad?, en la zona de San Isidro, Matagalpa, donde el productor José Denis Torre González, el cual el 12 de junio de 2019 se realizó lo que era la siembra de una hectárea, ¿verdad?, para comparar con el sistema tradicional que venía trabajando el productor, que era alboleo. Como resultado, ¿verdad?, de ese trabajo de validación, trabajamos, ¿verdad?, con lo que es la variedad INTA dorado, la cual, ¿verdad?, en el caso de... vamos a ir viendo algunos datos comparativos, en el caso del macollamiento, ¿verdad?, el sistema de siembra alboleo presentó 18 rebrotes, ¿verdad?, y bajo el sistema mecanizado, ¿verdad?, 25. Y en el caso, ¿verdad?, la altura de planta, el sistema de siembra alboleo incrementa, ¿verdad?, lo que es la altura de planta. En el caso del sistema mecanizado presentó 92 centímetros. Y en el tema de semilla, ¿verdad?, ese es uno de los impactos de la tecnología también, el sistema de siembra alboleo, el productor utilizó, ¿verdad?, 95 kilogramos por hectárea, y con el sistema mecanizado solamente utilizamos 18 kilogramos por hectárea. Y en el caso del rendimiento, ¿verdad?, el sistema alboleo logró producir 6,363.6 kilogramos por hectárea y el sistema mecanizado 7,544. ¡Ay, qué inspirado! Ahí logramos observar, ¿verdad?, cómo cambiar un tema de manejo, un método de siembra, cómo influye, ¿verdad?, sobre los rendimientos. Es lo que les decía anteriormente, que la variedad por sí sola no va a expresar su potencial, sino que viene ligado a temas de manejo. ¿Pero cómo es para limpieza? ¿Es con el visio? Sí, Chana, es que... Ahí está, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, vamos a presentar lo que es el sistema de siembra en seco, y en este sistema, ¿verdad?, logramos realizar lo que era la comparación de tres métodos de siembra. El sistema de siembra, el boleo que trabajaba tradicionalmente el productor con 130 kilogramos por hectárea y lo que es la siembra mecanizada a 32 centímetros entre surco con 58 kilogramos por hectárea. Y otro método de siembra, ¿verdad?, incrementando, disminuyendo, ¿verdad?, lo que era la densidad de siembra y la distancia entre surco a 16 centímetros con 116 kilogramos por hectárea. Entonces, este fue un estudio de validación, ¿verdad?, para comparar este... lo que era la densidad de siembra y distancia de siembra con el sistema de siembra mecanizado. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos, verdad?, igual con la variedad de este... En el caso de semilla, ¿verdad?, logramos observar que a 32 centímetros con el sistema mecanizado trabajamos con 58.2 kilogramos a 16 centímetros con 116 kilogramos por hectárea y el sistema manual o alcohóleo que trabajaba el productor con 130 kilogramos. En el caso del número de macoy, ¿verdad?, por metro cuadrado, logramos observar, ¿verdad?, que el sistema de siembra de 32 centímetros produjo 1,305 rebrotes, ¿verdad?, por metro cuadrado. A 16 centímetros, 1,260. Y la siembra manual, alboleo, 430. Es decir que con los sistemas de siembra este mecanizado aumenta el número de rebrotes por planta. Y en el caso del número de granos logramos observar, ¿verdad?, que el uso de distancia de siembra de 32 centímetros produce 942 granos por planta. En el caso de los granos llenos, ¿verdad?, tenemos que a 32 centímetros tenemos un 91 por ciento de granos llenos a 16 centímetros, 82 por ciento, ¿verdad?, y la siembra alboleo con un 75 por ciento. En el caso, ¿verdad?, de los rendimientos, logramos observar que a 32 centímetros, ¿verdad?, producimos 10.68 toneladas por hectárea, ¿verdad?, y a 16 centímetros 9.4. Y lo que hace tradicionalmente el productor alboleo produjo 8.6 toneladas. Es decir que si nosotros adoptamos el sistema de siembra mecanizado a 32 centímetros, solo con cambiar el método de siembra aumentamos un 24 por ciento los rendimientos en esa época del cultivo, ¿verdad? Entonces, es un tema, ¿verdad?, que con solo cambiar un método de siembra incrementamos igual los rendimientos. Entonces, de ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que estas tecnologías son de mucha importancia, ¿verdad?, para mejorar los rendimientos en el cultivo de arroz. Y de esa manera, ¿verdad?, contribuir a la autosuficiencia del rubro, que actualmente se encuentra un 70 por ciento. Pero aparte de eso, ¿verdad?, también, este, desarrollamos otro aspecto como es la fertilización. Para eso, ¿verdad?, trabajamos, ¿verdad?, lo que era dos métodos de fertilización y cuatro densidades de siembra, ¿verdad? Este experimento lo establecimos, ¿verdad?, en diferentes localidades también, como fue en el Valle de Cébaco, Malacatoya, Ocho Mogos y en San Lorenzo Huaco, ¿verdad? Entonces, ahí comparamos lo que era la densidad uno de 130 kilogramos por hectárea de semilla, la densidad dos con 110 kilogramos, una densidad tres de 90 y una densidad cuatro de 70 kilogramos. Cada uno de esos, ¿verdad?, hicimos un arreglo para bloques completamente al azar para un difactorial, ¿verdad?, y los comparamos, ¿verdad? Y a continuación les voy a mostrar los resultados que obtuvimos, ¿verdad?, para una localidad ya que por el tiempo, ¿verdad? Aquí logramos observar, ¿verdad?, las parcelas como estaban ubicadas en el campo, logramos observar que para cada uno de los tratamientos se realizó un muro alrededor, ¿verdad?, para evitar que la semilla se cruzara de un tratamiento a otro, de igual manera a lo que era la fertilización. En el caso de la fertilización, ¿verdad?, se realizaron las aplicaciones al momento de la siembra, ¿verdad?, a los 25 días, a los 35 y a los 45 días. ¿Cuáles fueron los resultados, verdad? Vamos a mostrar en este caso solo los resultados del Centro Experimental del Arroz de Tainik, ¿verdad?, igual en las otras localidades se obtuvieron un resultado muy bueno, de lo cual se estaba partiendo a las recomendaciones. Si logramos observar, ¿verdad?, el experimento, en el caso de los rendimientos, no hubieron diferencias, ¿verdad?, entre cada uno de las densidades de siembra. Pero, ¿cuál es lo más importante en esta etapa de esta investigación, lograr, ¿verdad?, observar que en el caso de la densidad uno de 130 kilogramos por hectárea, no hay diferencia, ¿verdad?, entre la densidad dos en el caso de la producción, ¿verdad? Las diferencias de rendimiento son mínimas. Entonces, aquí en el caso de la densidad dos son 110 kilogramos por hectárea. Entonces, una recomendación para el productor es que en vez de usar 130 kilogramos de semillas de arroz intadorado, mejor utilice 110 kilogramos, ¿verdad? Ahí se estaría él ahorrando unos 20 kilogramos de semillas. Y los rendimientos van a ser similares. En el caso de la fertilización, ¿verdad?, da lo mismo utilizar la fertilización 1 recomendada por el Centro Experimental de la Rota INIC o utilizar la fertilización 2 recomendada por el Centro Copia Nicaragua. Es decir que incrementar el uso de fertilizantes no va a contribuir al incremento de los rendimientos. Por lo tanto, ¿verdad?, lo más recomendable es manejar lo que es la densidad de siembra a 110 kilogramos por hectárea. Pero también, ¿verdad?, se realizó toma de muestras, ¿verdad?, en el caso de lo que era la precipitación y la radiación solar. Y aquí logramos observar en ese gráfico, ¿verdad?, que se presentaron precipitaciones, ¿verdad?, en una fase que es la más importante para el cultivo del arroz. En eso tenemos lo que es el inicio del primordio floral y lo que es la floración. Ahí logramos observar que hubieron precipitaciones en ese periodo. por lo tanto, ¿verdad?, si nosotros tenemos poca radiación solar en esos días, ¿verdad?, por debajo de los 400 calorías por centímetro cuadrado por día, nuestros rendimientos se van a ver afectados. Por eso, es importante valorar lo que son las fechas de siembra para que no nos coincidan con estos períodos de nubosidad, ¿verdad? Porque si se presenta nubosidad en esos días, nuestros rendimientos están disminuyendo ya que no hay este, lo que es absorción, ¿verdad?, de lo que es el proceso de fotosíntesis para la fijación de granos en el cultivo del arroz. Esa es la ponencia que yo les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Y, este, estamos atentos, ¿verdad?, a sus consultas para poder, este, dialogar. Gracias.